¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un vídeo súper rapidito de cómo preparar un macerado para una deliciosa torta negra de navidad. Antes de continuar con este vídeo quiero recordarles que le den me gusta al vídeo, que vayan a echarle un ojo al canal, que se suscriban y sobre todo que no se les olvide que al final de cada vídeo les estaré dejando los ingredientes que vamos a utilizar y también se los dejaré en la descripción. Lo primero que estaré utilizando serán unos orejones picaditos en trocitos pequeñitos, también estaré utilizando naranja confitada, confitura de papaya o lechosa y piña, también estaré utilizando aproximadamente 50 gramos de papelón, este puede ser molido o entero, también estaré utilizando ciruelas pasas y uvas pasas. De cada fruta confitada de estas estaremos utilizando 100 gramos, también estaré utilizando una taza de algún vino barato de su preferencia y una taza de ron de algún ron barato de su preferencia y utilizaré dos frascos porque voy a hacer dos macerados, uno para el 24 o el 31 y otro para el año que viene porque la idea es tenerlo para el año que viene. Vamos a poner toda la frutilla en una olla y luego vamos a integrar todo esto muy bien hasta que se disuelva el papelón, si tienes el papelón entero pues lo disuelves cuando pongamos la olla en el fuego porque vamos a pasarla en breves al fuego. Si no cuentan con todos los productos que tengo aquí no se preocupen, con que usen unas cuantas ciruelas pasas, unas pasitas pequeñas y un poco de frutilla confitada es más que suficiente para hacer el macerado. Lo que pasa es que claro, mientras más cositas les pongas más sabroso va a quedar. Y por cierto, antes de que se me olvide lo que le puse allí fue una taza de agua. Eso no es vino ni ron ni nada de eso porque esto va a ser para crearle como un meladito más fuerte a toda la confitura que vamos a estar utilizando. La ponemos a la llama muy, muy, muy bajita ya que esto se quema súper rápido y le vamos a estar dando vueltecitas. Esto en breve va a comenzar a hervir y pues tienen que estar pendiente porque esto se quema muy rápido ya que esto es sumamente dulce y ustedes saben que el dulce forma caramelo y pues no queremos que esto se nos queme. Luego de un ratillo pues vamos a verificar que ya cuando le pasemos la cucharita o lo que ustedes, con lo que ustedes le estén revolviendo así, no se devuelva tanto líquido al centro sino que ya empiece a quedar seco. Cuando esto esté así pues lo podemos ya apagar y lo dejamos reposando hasta que se enfríe totalmente para pasar a hacer el macerado. Ahora en un frasco de vidrio preferiblemente vamos a poner toda la frutilla que hervimos en la olla y lo vamos a llenar hasta arriba con toda esta frutilla. Yo me la dividí en dos partes ya que quería hacer dos macerados, uno para dejarlo hasta el año que viene y otro para utilizarlo este año. Cuando ya estemos con todo el macerado en el potecito vamos a ponerle una taza de vino tinto y una taza de ron. Se ve que es más el vino tinto que el ron porque como ven el vino tinto está abajo con toda la frutilla y la fruta está haciendo bulto pero no se preocupen es una taza y una taza. Y bueno una vez hayamos completado la parte de ponerle todo el licor al macerado procedemos a revolverle un poquito ya sea con una cucharita o dentro del mismo envase con la tapa. Muy bien, les notifico que aún estamos a tiempo para poner el macerado así que si lo quieren hacer hoy mañana a más tardar el viernes dejen que pase al menos cinco días macerándose pues lo pueden hacer tranquilamente sin ningún problema y si quieren hacer como yo se dejan otro para el año que viene. Y pues nada chicos este macerado lo estaré utilizando la semana que viene en la elaboración de la torta negra y espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal y sobre todo que no se olviden de preparar el macerado en menos cinco días antes. Antes de terminar le mando un saludo a Lilian Peraza que siempre está muy pendiente de todo el contenido que subo y ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.